Prepara el bateador, pincheo malo, prepara el pincheo, le tira el lanzamiento, saca batazo, buena la bola, au, así se divierten los muchachos en la república dominicana, cayó el primer au, el mismo bateador, ya que está jugando uno para uno, así se divierten los niños en el país, se prepara el bateador, saca batazo de foul, batazo de poderoso allá, con su bate de plástico, 6, 6, le pegó tarde, 6, pasado, pero está bien, vamos a dejarla au, para que él pueda batear, sube a batear, el bateador peligroso, se prepara, bateador peligroso, se come el jón y todo, va a dar un batazo peligroso de foul, hasta que logró sacar su trezado, y ahora le toca a él dar palos, siempre para el bateador, saca batazo peligroso de buena la bola, allá soltó hasta la chancleta para anotar, siguió para home, 6, le anotó, que buena jugada en esta vez, así se divierten los niños en la república dominicana, saca batazo de foul, violento, no bate de foul, Billy, este juego está bueno, feliz 6 toros, por donde que tiene que tirar, vamos a ver, se prepara el bateador peligroso con el swing, se prepara el pitcher, es foul, Billy, no bate de foul, por el medio, este juego está buenísimo, uno para uno, saca batazo de foul, estos tígeres tienen el bate rápido, se va a tener que tener la colcha, a atazo de jón ron, por allá voló la segunda planta, del estadio más alegre, el estadio del callejón 5, así se termina el partido, por falta de pelotas en el país, el estadio más alegre, el estadio más Gracias.